Señoras y señores portavoces, gracias, querido amigo Víctor, señor portavoz, gracias por esas reminiscencias roqueras que nos van a acompañar durante toda esta gestión política y de las cuales indudablemente intentaremos hacer honor, que es lo que corresponde. Y gracias también, señor López, por su tono, en general creo que constructivo, no siento de crítica, como es normal, y paso a darle respuesta a las diversas cuestiones que me ha planteado. Le decía usted que mi intervención era más propia con la intervención de inicio de legislatura, que si parece que estoy haciendo un programa electoral y demás, bueno, yo es que indudablemente me lo estoy tomando como un inicio, como no puede ser de otra forma. Llevo tres meses escasos todavía en el Gobierno e indudablemente este es un proyecto para desarrollarlo en más tiempo. Yo soy el que está convencido que el Partido Popular va a volver a ganar el 24 de mayo y, desde luego, voy a trabajar todo lo que sea posible para que el presidente que esté decida renovarme en estas responsabilidades, porque en seis meses no da tiempo a desarrollar todo lo que uno puede, todo lo que uno quiere, perdón. Pero lo que sí está claro es que vamos a dejarnos la piel en ese intento por avanzar al máximo todo lo que podamos. Entrando ya en…, ha habido una expresión que me ha chocado, que ha utilizado usted. Dice que este Gobierno parece el Gobierno del propio Pepe Gotera y Otilio, de las chapuzas que hace. Y a mí se me viene la foto del otro día del bancal y digo, eso sí que es Pepe Gotera y Otilio. Eso es lo que hace un Gobierno, perdón, de verdad, de calidad, de capacidad. Eso es lo que hacía el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, señora García Retegui. Eso es lo que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No, el Gobierno de la región de Murcia hizo su parte, hizo su parte. Sí. El bancal es lo que no hicieron ustedes y vamos a hacerlo ahora. SEÑOR PRESIDENTE. Señora García Retegui, guarde silencio. SEÑOR PRESIDENTE. Pepe Gotera y Otilio. SEÑOR PRESIDENTE. Señor consejero, un momento. Señoría, guarden silencio. Señora García Retegui, guarden silencio. Continúe, señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Bueno, y luego hace una serie de referencias generales. Cuando hemos estado hablando de las leyes, en varias ocasiones ha puesto usted en entredicho la legitimidad de la forma de trabajo que hemos llevado a cabo. Quiero empezar por concretar. Esto ha sido un trabajo conjunto, esto ha sido un trabajo de equipo, esto ha sido un trabajo en el que el Gobierno, este consejero, su secretario general, sus directores generales, los técnicos de su casa se han dejado la piel. Esto es un trabajo en el que los parlamentarios del Grupo Popular han estado al pie del cañón aportando, defendiendo y trayendo iniciativas y críticas y mejoras al texto. Y esto es un trabajo en el que ha participado mucha más gente. Y ahora entraré en ese tema. Pero la primera pregunta que yo me haría es, si lo presentan los diputados del Grupo Popular, esto es una caciquea de cuando lo hacen ustedes, ¿no? O sea, ustedes son los que están legitimados y los del PP no. ¿Eso por qué extraña regla de tres? Es que ustedes han presentado una proposición de ley de vivienda que han decidido retirar el día siguiente y presentar nosotros la nuestra. ¿Y ustedes sí tenían razón y sí tenían derecho y los del PP no? ¿Son ustedes los que están investidos de la obra demócrata y nosotros no? Eso es un tema que a mí me gustaría responder. ¿Que alguien me diera una respuesta? Porque estos señores que están aquí sentados y estas señoras son igual de dignos, exactamente igual que ustedes, derechos y obligaciones, para poder presentar los textos que estimen oportunos. Y entiendo que eso no tiene ninguna discusión. Y seguimos. Señor, ¿sabe usted que es Castañol? Y seguimos. Y seguimos. Señorías, guarden silencio, por favor. Y seguimos, porque también ha hablado el señor López de que las leyes necesitan ser consensuadas, las leyes necesitan participación. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias. He visto, con cierta satisfacción, pues que los tenores de la ley de vivienda y de la ley de transporte no han merecido críticas ni por parte de usted ni por parte de nadie, porque son leyes que, indudablemente, están suscitando mucha simpatía. Me ha llamado la atención el tenor general que ha habido por parte de ustedes y de los grupos ecologistas y así, con el tema de la ley del suelo. Esto lo otro día cedieron ustedes dos, señora García Retegui y señor López, diciendo el PP… El PSOE ve la ley del suelo un intento del PP de legalizar barbaridades urbanísticas. Hay unas leyes europeas que no pueden saltarse a la torera. Quiere que los espacios naturales generen aprovechamiento urbanístico. Madre mía, la cantidad de cosas que se les ocurre aquí a los terroristas estos del Partido Popular. Bueno, por los terroristas estos del Partido Popular, yo solo les voy a decir, por los ultras, vamos a llamarlos como queramos, yo solo les voy a traer ahora a colación. Pues, ¿qué es lo que piensan de esto que hemos hecho? Una serie de organismos, de entidades, que a lo mejor cuando usted lo escuche, pues dirá, pues a lo mejor no estaba yo tan en lo cierto. Le voy a decir qué es lo que nos ha dicho el Colegio de Arquitectos de la región de Murcia. Agradecemos a la consejería la voluntad de contar con la participación de los arquitectos. Es un enfoque legislativo novedoso que permite una visión moderna y útil de la disciplina relativa a la relación del territorio y, de otra parte, un urbanismo de calidad, actual y flexible, mucho menos burocrático y dinámico abierto en la sociedad cambiante. Arquitectos. Sigo, sigo. Tengo, ¿eh? Colegio oficial de biólogos. Muy sospechoso. Agradecemos su consideración y el ofrecimiento de colaboración y manifestamos la intención de poder colaborar en el futuro para realizar otras aportaciones que se estimen oportunas. Hemos aceptado todas las que nos presentaron. Promotores, aquí está la madre del cordero. Quiero agradecer la valentía de presentar esta ley del suelo. Podéis contar con nuestro apoyo y el respaldo de la asociación. ¡Ay, ay! Y, de repente, el rector de la Politécnica. No han presentado… Tengo consultado a los expertos de nuestra universidad. No se ha presentado gestión alguna sobre la pertinencia de la nueva ley del suelo en nuestra comunidad y así le mostramos nuestra conformidad de apoyo al libro blanco de la construcción. Seguimos. El decano de los ingenieros de caminos. Nos parece muy acertado el planteamiento de simplificar trámites, agilizar plazos y definir conceptos que puedan dar lugar a interpretaciones. Consideramos muy importante dar mayor seguridad jurídica a todos los intervinientes en el proceso urbanístico. Y, de repente, los administradores de fincas. Y llegan y nos dicen. Apoyo expreso a la nueva ley del suelo, así como al protocolo del libro blanco. El interés demostrado por la autoridad regional en materia de vivienda nos induce a pensar que las medidas que se adoptan han de beneficiar, sin duda, este área tan importante de la economía regional. Los agentes de la propiedad inmobiliaria. Su presidenta. Apoyo expreso al proyecto de ley de ordenación territorial urbanística de la región de Murcia, así como nuestra conformidad con el libro blanco, ambos promovidos por esa consejería. Iniciativas ambas por las que queremos transmitirles nuestra más sincera felicitación. La construcción. Uf, ya estamos otra vez. Desde Frecon queremos prestar nuestro más firme apoyo a la citada ley por considerar que mejora sustancialmente la existencia y establece las bases por un urbanismo sostenible para las personas de nuestra región. Apoyo incondicional. Los ingenieros industriales. Su decano. Damos el apoyo al texto general presentado a la nueva ley del suelo. Los aparejadores. Manifestamos el apoyo de este colegio al texto de la procedencia de ley de ordenación territorial urbanística de Murcia que ha tenido la movilidad de hacernos llegar. Consideramos oportuna y necesaria la propuesta elaborada que mejora la norma ahora vigente. Jope, pues sí que está esto lleno de elementos indocumentados que se quieren aquí cometer legalidades urbanísticas. Le he citado todos los colegios profesionales con competencia en la materia, organizaciones apolíticas, profesionales, gente seria, gente que se dedica a trabajar el día a día, no adscritos a ninguna fuerza política, o corporaciones independientes de derecho público y derecho privado, algunas de ellas. Gente que ha estudiado la ley, que la ha visto y que dicen eso al respecto. No hemos hecho ninguna barbaridad. Se lo he reiterado al principio. Esta no es una ley para desproteger espacios naturales, es una ley para regular procedimientos administrativos urbanísticos. La ley que va a informarse sobre los espacios naturales la van a tramitar ustedes aquí en cuestión de días, y es la nueva ley de medioambienta de la región de Murcia. Y esa es la ley que dictaminará, que determinará cuál es el alcance de esos informes. Nosotros legislamos sobre procedimientos, decimos cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse, cuáles son los plazos que han de llevarse, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero en ningún momento se les protege nada, ni a estaciones de entidad regional, ni absolutamente nada que se les parezca. Le decimos esto para que la próxima rueda de prensa que den ustedes, pues por lo menos sepan que tienen delante a estas doce organizaciones y colegios profesionales de la región de Murcia que piensan justo lo contrario que ustedes, pues si no saben quiénes son. Bien, y continúo con las demás cuestiones que me han hecho ustedes querer conocer. Hemos estado hablando, también me he hablado de carreteras, del problema que tenemos con las carreteras, la conservación, la mejora, la situación y demás. Pues mire, sí le voy a decir cómo está la situación ahora mismo. De los 3.000 kilómetros de la red de carreteras, 700 los tenemos externalizados, lo que supone un 23%. Y entendemos, y lo entiende la Consejería de Fomento y lo entiende además la Consejería de Hacienda y poniendo el Gobierno regional, que es la mejor fórmula para garantizar la debilidad del sistema. El presupuesto se garantiza y queda libre de recortes presupuestarios con esta fórmula. Está libre de las limitaciones de horario que imponen las reglas funcionariales. Y el coste de las unidades de obra está optimizado por la subasta y es siempre fijo, además de que nos da mucha mayor flexibilidad para atender las necesidades. Creo que es importante el dejar salvado ese sistema. Por supuesto que no contemplamos la externacionalización completa. Hay un gran cuerpo de funcionarios que se dedica a esta labor y lo único que se está proveyendo es, conforme se van produciendo las jubilaciones, es reordenar los efectivos para poder externalizar y hacer más eficiente el sistema. Si hablamos del tema del transporte, que también ha hecho usted una serie de cuestiones, de apreciaciones, me dice que lo del bono único es un desastre, que no entiende esto cómo se está haciendo, que si los ayuntamientos, etcétera. Hombre, yo le quiero comentar varias cosas a este respecto. Dice usted que si estamos subvencionando políticas de subvención a empresas incumplidoras, etcétera, etcétera. Lo único que se hace aquí, lo que se subvenciona, es que los jubilados puedan viajar, que los estudiantes puedan viajar, que las familias numerosas puedan viajar. Las subvenciones que se están dando es para fomentar que los colectivos que entendemos más dignos de protección puedan seguir haciendo uso de esos derechos. Y, en segundo lugar, cuando dice que lo del bono único es un desastre, lo que le recomiendo es que se compre usted uno, vale cinco euros la tarjeta. Y verá usted, y no es ningún engaño, que con el primer transbordo tiene usted ya una rebaja de treinta y cinco céntimos. Le pasa de costar uno, cero cinco, a cero setenta. Pero es que el segundo transbordo solo le cuesta ya quince céntimos. Estamos hablando de rebajas globales que pasan del sesenta por ciento cuando uno hace dos transbordos. Estamos hablando de un sistema mucho más económico, mucho más eficiente y mucho más eficaz, y, además, que está teniendo una magnífica acogida en sus primeros días y en sus primeros tiempos de funcionamiento. Y, cuando hablamos de la materia de vivienda, si todos coincidimos en que es un tema que teníamos que entrar, que teníamos que regular, que teníamos que empezar a trabajar sobre él, yo discrepo, desde luego, de las soluciones efectistas y, desde luego, las expropiaciones no podemos ir con ellas a ningún sitio. Esas declaraciones constitucionales sabemos que en un Estado de derecho no es viable, no es factible. Pero sí, desde luego, el optar por ley de escalado claramente social, como es la que hemos promovido. Los mecanismos que articulamos, la obligatoriedad de las entidades financieras de someterse a esas soluciones consensuadas, la obligatoriedad que asumen todos los firmantes de estos convenios que han anunciado, de que de una forma u otra hay que garantizar un techo digno a la familia que se queda sin recursos, sin una morada, es la primera vez que vamos a disponer de esas herramientas, de esos instrumentos, para poder llevar a la práctica. Insisto, siempre aplicando cualquiera de los mecanismos válidos que nos da el derecho y que, además, usted y yo conocemos perfectamente. Pero siempre partiendo de la base de que habrá una bolsa de vivienda social, que habrá una mediación y que terminaremos siempre generando ese local, ese techo bajo el que poder habitar. Y no voy a entrar, evidentemente, en lo de que la mayoría de los alcaldes del PP son unos tramposos con el tema del urbanismo. Yo no he hecho nunca trampas con el tema del urbanismo, conozco muchísimos alcaldes del PP que no han hecho nunca trampas, la inmensa mayoría del tema del urbanismo, y me parece una percepción fuera de todo lugar. La ley del suelo, el espíritu que tiene, creo honestamente que es bueno, que es una ley recta, que es una ley clara, que es una ley nítida y que lo que tenemos que hacer es trabajar y potenciarla. Yo lo que sí les animo es que se incorporen ustedes a esa tarea. Nosotros seguimos dialogando con todos los agentes sociales que he citado aquí, seguimos manteniendo el contacto, seguimos esperando sus aportaciones, sus sugerencias. Entonces, espero, confío y deseo que las hagan también ustedes durante la fase parlamentaria, porque seguro que podemos enriquecerla. No tengo la más mínima duda y sacar la mejor ley posible. Sabemos que hace falta, sabemos que es necesaria y, de verdad, espero contar con su colaboración. Yo les puedo decir que el Grupo Parlamentario Popular me tiene a su entrada y disposición y le añado a usted y su grupo también, para las aportaciones que podamos hacer, las consultas que nos hagan desde la consejería, ponernos a su disposición. Y, finalmente, dicen, bueno, que el aeropuerto, que somos los responsables. Bueno, el responsable de lo que ha pasado se llama Aeromur. Aquí había un contrato, aquí hubo un concurso y había una empresa que incumplió. Y esa empresa se llama Aeromur. Y, como incumplió, son los que han dado lugar a esta situación. Y, por eso, pues, al final se ha optado por rescindir por completo y ya no habría más posibilidad de negociadoras. Pero aquí el Gobierno no ha incumplido nada. Quien incumplió fue una empresa que ganó un concurso público, con toda la legitimidad en su día, pero que luego se ha visto un estado a la altura de las circunstancias. Y, en cuanto a la alta velocidad, bueno, pues, si usted quiere, nos quedamos quietos. Yo le adelanto que no va a ser lo que voy a hacer. Y, si hace falta, aunque sea empujando, vamos a traernos la alta velocidad a Murcia, porque es lo que hace falta. Llegará soterrada por fases, por supuesto, como está anunciado, y empezaremos por el paso soterrado del barrio El Progreso y de Santiago el Mayor, al cual se incorporará luego el resto de tramos del recorrido. Y esto es lo que quería responderles en esta segunda intervención. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Turno final, señor López. Gracias.